Pero, alebosa directamente, tremenda, nos va a contar exactamente qué pasó, ¿eh? ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido, querido. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo andas la boquita? A ver, ¿bien? ¿Te sacaron algún diente? No, ¿no? ¿No llegaron? No, no tengo un diente flojo. Pero hasta ahora, el pronóstico hay que esperar. La gente está indignada, Daniel, ¿eh? Toda la población. Estamos todos indignados. Yo quiero que me digas si han detenido a alguien. No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. Pero, ¿están identificados? Muchos de ellos están identificados, sí. Aquí tenemos una nota. Esto es de la revista, es de 22, ¿no? Quiero aclarar algo. La investigación que hizo la revista 22, la periodista María Julia Oliván y el periodista Andrés Klippan realmente es excelente. Hicieron una muy buena reconstrucción del grupo que me lesionó a mí, pero agredió a todo el equipo de CQC, de Cuatro Cabezas, éramos siete personas. ¿Es la chica, la señorita que salió en el programa? Correcto. De la nata, sí lo vi ese día. Una chica jovencita, excelente, me pareció. Excelente el trabajo que hizo, brillante. Sí. Daniel, ¿y por qué crees? Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Perdón, yo no sé si lo mostré bien, ¿no? Tengo el monitor ahí, a ver. A ver, ahí está. Miren, miren lo que es la boca. ¿Por qué te agreden? Parezco el guasón. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo era? ¿Había terminado ya el...? Exactamente, es irracional, me parece, ¿no? Sí, absolutamente irracional. Había terminado ya el acto, ¿no? Era de las dos y media, una menos veinte, había terminado el acto, nosotros teníamos las cámaras abajo, incluso no teníamos tapes en las cámaras. Nos estábamos retirando, estábamos haciendo la típica conversación post-trabajo, ¿no? Sí, sí. Y ahí estaba hacia adentro, estaban los coches que estaban asignados, afectados a la organización del evento. Ahí estaba este micro que llevaba la inscripción Dualde y Ortega con la tipografía de la campaña. Viejo, el micro, antiguo, ¿no? Sí, muy feo. Con una patente vieja. Vieja, sí, sí, todo falso, todo trucho, todo mentira. Sí, pero le cambiaron la patente, ya me avisaron. Ah, le cambiaron la patente. Sí, me avisaron, hoy me llamó un oyente a la radio diciéndome que la patente ahora es nueva. Ajá, mirá qué rapidez, ¿eh? Mirá qué macaco, de algo sirvió, ¿no? Sí. Y, bueno, empezaron primero a insultarme a mí, en el Día de la Madre, se están acordando de mi madre. Hasta ahí pintoresco, ¿no? Uno está acostumbrado a ese tipo de cosas. Sí, ¿vos respondías o no a eso? No, no respondía, pero, digamos, estaba a 20 metros, pero, obviamente, ahora pienso que me tendría que haber ido. Pero en ese momento pensé que, bueno, no era más que eso, digamos, que a nosotros nos suele pasar. Es como que al árbitro en la cancha que le insulta. Sí, 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 siempre lo agreden de palabra. Claro. Y después el tono de los insultos iba cambiando y en un momento un productor se acercó un poco para serenarlos, no sé cómo lo habrán interpretado ese gesto de ellos. Y se bajaron con una estampida así y se produjo así una especie de... Bajaron del ómnibus. Pero antes ustedes identificaron, porque vos inteligentemente les pediste que siguieran grabando, ¿no? No. ¿O lo hizo? ¿Quién fue que lo hizo? La cámara estaba, todo el episodio violento no está filmado, porque nosotros empezamos a filmar una vez que se produce la agresión. Yo estoy dos o tres minutos sangrando con la boca hasta que tomo conciencia de la situación. Pero hay uno, hay dos adentro del micro que los identifica. Claramente, sí, hay varios que están identificados con nombre y apellido. ¿No lo tenemos para pasar? ¿Dónde tiene? A ver, ahí lo estamos viendo, mire, mire, allá está el monitor. ¿Podemos hablar mientras tanto? Ah, bueno, muy bien. Bueno, ahí está la estampida. Yo te voy a contar una cosa, perdón que te interrumpa. A mí, todo esto de los agresores me parece un horror, un espanto, mirá. La verdad es que Pergolini estuvo tan bien el día de la apertura, el martes estuvo fantástico. Veo, se está diciendo. Mira, mira, se van, se van, huyen, sí. Pero ese policía, vos viste a policía que está fumando, que no interviene, el bajito, peticito, medio rubio. ¿Lo vieron ustedes? Yo los tengo identificados así, visualmente, ¿no? Ellos huían, claro, evidentemente. Pero, ¿el micro se va o quién es el que vos le preguntás, le decís, si usted quién es, un señor alto, uno alto, que está también, formaba parte de toda la gente. No sé si está acá, querido. A ver, espera. Sí, ven, prestarse, te voy a decir el nombre, porque no me quiero equivocar. Porque los tiene identificados con nombres, ¿no? Saben perfectamente quiénes son. A ver, a ver, fíjate. ¿Me levanta esto, querida, por favor? Se trata, el tema es lo siguiente. Sí, una vez que se produce, nosotros prendemos la cámara dos o tres minutos después y se produce, para nosotros, la única herramienta, la única arma que podemos tener es la cámara encendida. Seguro, claro. Es un documento. Es un documento que nosotros vamos a aportar. En un momento al que yo voy señalando a los que me agredieron, y en un momento yo señalo a una persona que conozco que forma parte de la organización de los actos, al cual yo saludaba, sí, sin saber el nombre. Sí, sí, lo veo en todos los actos del gobernador. Se llama Horacio Ferreira, va. Al menos eso, según la investigación de la revista 22, se llama Horacio Ferreira. ¿Ese estaba ahí en el medio? Sí, estaba ahí en el medio, no participó de la agresión. Ah, no participó. No participó de la agresión. Es más, estaba como, se sentía como compungido por la agresión. Seguimos bien, después seguía hablando. Y según la información que consiguieron los periodistas de la revista 22, sería una especie de puntero o sería como la persona que se encargó de llevarlos al acto. ¿Y los otros quiénes son? Los otros, ¿cuál es el que te pega? ¿Vos sabés quién es el que te pega? ¿Lo ves? Bueno, en realidad los que me agredieron fueron tres. No sé exactamente, o sea, habría que... Y vos le decías al policía, defendeme, defendemos, para eso te pagamos, ¿no es cierto? Por lo menos es lo que escuché. Sí. Muy bien dicho, que además es verdad. Porque en un momento estábamos nosotros corriéndolos y filmándolos y la policía creo que... ¿Muy pasivos, no hacían nada? Honestamente, en un primer momento creo que no tomaron demasiada celeridad, pero después lo que hicieron, creo que hicieron bien, fueron, secuestraron el colectivo y con gente que estaba dentro del colectivo y después lo llevaron a declarar. Aunque muchos de los agresores que estaban en la comisaría después no declararon. No declararon. ¿Vos fuiste desde ahí, dónde fuiste, al sanatorio, no? Primero me fui a la Suiza Argentina a arreglarme la boca, a arreglarme los dientes, después me fui a la comisaría a hacer la denuncia y después fui al médico legista. ¿Te duele ahora? No, ahora estoy bien, me tengo un poco el labio tipo Raquel Mancini. Vamos a poner un poco de humor, ¿no? No, no, yo creo que no hay que poner humor en esto, vos sabés que no es tan grave lo que ha pasado. Sí, ha pasado grave. Es tan terrible, es tan tremendo, estamos llegando al año 2000, que agredan así, gratuitamente, además a título de qué, por qué no se pregunta, es gravísimo, ¿por qué? En realidad es una característica mía, quizás poner humor en las cuestiones trágicas. Sí, es que está bien y yo te agradezco también, pero realmente yo cuando lo vi decía, pero qué barbaridad, es tremendo. Y debo decir también que las palabras de Mario fueron muy acertadas, porque él dijo, bueno, no quisiera con esto tener más puntaje que el que tengo habitualmente en televisión, ¿no? En su programa, se refería al rating. Ahora, yo no sé, a la gente le debe gustar todo esto porque doblaron el puntaje ustedes, curiosamente, ¿no? Sí, también tiene que ver con una cuestión quizás de... De interés, claro. De solidaridad, también la gente quería saber... De interés, a mí también me interesó muchísimo, yo también quise verlo, a ver qué pasó, qué explicación van a dar, cómo van a reaccionar los muchachos. Bueno, ahora me parece que... Está muy enojado Perlini, con razón, ¿eh? Sí, además, yo casualmente no... yo traté de salir de la escena, digamos, porque va a faltar una semana para las elecciones y no quería estar en el ojo de la tormenta, traté de no hablar con ningún medio ni nada, pero me da la sensación que ahora esperemos que después que pasen las elecciones, ahora el rol principal lo va a ocupar el fiscal, esperemos que... Seguro, claro. Y el juez, espero que me llame a mí, mi compañero, para ratificar la denuncia. Y a los policías que estaban ahí también, que vayan a declarar. ¿Lo viste? El bajito es el que fumaba. Sí, sí. En fin, identificados a todos. Pero estaba pensando también que Cuatro Cabezas se ocupó o hizo bastantes de las promociones, ¿no? Las películas, la publicidad de la alianza. ¿Vos crees que esto ha influido algo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La campaña publicitaria no creo que supiera, no, 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 no. Pero vos sos un personaje que caes muy bien. Sí, va. Gracias. ¿Alguna vez te agredieron o hubo un intento de agresión alguna vez? No, no, no. Bueno, situaciones tensas hubo muchas, honestamente. Sí. No como esto, ¿no? Esto es un acto de violencia. Bueno, qué pena, realmente. Es una lástima que a Yoko. Pero ojalá, mirá, Yoko, ¿vos qué opinás cuando escuchás? Seguiremos hasta las últimas consecuencias. Bueno, es la garantía que no va a suceder nada. A mí me indigna, porque nunca pasa nada. Aquí en este caso hay muchos elementos. ¿Te preguntaste vos? Lo llamativo es que hay muchos elementos, Mirta. Bueno, sí, bueno, pero que investiguen. Hay muchos testigos. Así como me agredieron estos militantes rentados, también inmediatamente hay mucha gente que se está desconcentrando. Este es un buen detalle para dar. Que se acercaba, anónimo, gente que no me conocía, que no tenía ningún compromiso conmigo, y me dejaba la tarjeta a mí o a mis compañeros con el número de teléfono ofreciéndose para ser testigos. Ah, sí. Las dos caras de la moneda, ¿no? Eso es bueno, ¿ves? Están los violentos y está la gente solidaria en el mismo lugar. Ay, ojalá el no te metas que vaya terminando, ¿no? Ojalá. Que se vaya eliminando de todo esto. Bueno, Daniel, realmente, yo lo de las últimas consecuencias, yo quiero saber cuáles son las últimas consecuencias, y que alguna vez nos digan a los ciudadanos, miren, los detenidos han sido estos y estos y estos, por el caso de la agresión a Daniel Toñetín, ¿no? Es lo menos que se puede hacer. No, no solo a mí, a todo el equipo de calle. ¿El gobernador te llamó? Sí, estuve a la mano. ¿El doctor Valdes? Ajá. ¿Y qué te dijo? Bueno, lamentó el episodio. Claro. ¿Y era gente de quién esto? Me parece que, tirando la punta del ovillo, uno puede reconstruir quiénes fueron al menos los agresores, muchos de ellos son militantes del congreso borarense, de Lomas de Zamora. De Lomas, ajá. ¿Y tenés miedo? Bueno, no sé si miedo exactamente. ¿Querías hacer otra nota así como esta? Bueno, en definitiva, es mi trabajo, yo no puedo dejar de trabajar. Bueno, esperemos que todo se calme y se tranquilice, ¿no? Vaya a ir a votar el domingo, naturalmente. Por supuesto, voy a votar. ¿Quién crees que gana? No sé, no lo sé. A ver, gracias. Da la sensación... De la rúa, parece, ¿no? Por las encuestas. Voy a tomar agua, sí. Ah, bueno, bueno. Yo quería brindar, disculpame, a lo mejor no correspondía un brindis, pero quería brindar por verte bien, Daniel. Bueno, gracias. No es frivolidad ni nada de esto, no es una frivolidad. Bueno, está bien. Bueno, toma, brindamos, toma. El brindis, a eso me refiero, ¿eh? No lo tomes a mal, era simplemente para, bueno, para brindar y festejar que te vemos bien y te vemos con vida, porque esto te dan un mal golpe y te podían haber matado. ¿Qué dijo tu mamá todo esto? Uy, mi mamá estaba muy preocupada. Muy preocupada, seguro. Sí, era el Día de la Madre para el golpe. Sí, el Día de la Madre, cierto, sí. Ahí la boca como estaba. Bueno, Daniel, te despedimos, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Lean esta nota, ¿eh? Vale la pena. Ya te doy un besito, me vas a dar un beso y yo me agaché, mira. Lean esta nota, ¿eh? Venía a Dios rogando. Bueno, los títulos de la nota, gracias, Daniel. Bueno. Adiós, querido, que nunca más ocurra esto, ¿eh? Que nunca más, ¿eh? Muchísimas gracias. Qué terrible, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Puede pasar, puede pasar. Qué horror, ¿eh? Pobre muchacho. Lo podrían haber matado. ¿Vos te imaginás? Le dan un mal golpe o, qué sé yo, dejarlo mal o dejarlo herido. Pues, qué horror. Estos matones, estos matones, Dios mío, que todavía existan matones. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué horror. Bueno, lo que pasó en la Facultad de Ciencias Sociales también, ¿eh? No le va en saga esto. Bueno, yo me indigno con estas cosas, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me parece una cosa lamentable. Después del corte van a estar con nosotros la señora Leonor Benedetto y los periodistas Marcelo Longobardi, Franco Bañato y la señora Adriana Varela. No se lo pierdan. Gracias, Toñetti. Chao, querido, ¿eh? Cariños a Mario, ¿eh? Gracias.